Hola familia de La Playa TV, un gran saludo para todos ustedes, espero estén teniendo un excelente día. Esta fue la contundente respuesta de Karol G a quien criticó su barriga en estas fotos. La cantante defendió a la fotógrafa que le tomó las instantáneas con las que ella causó mucho revuelo. En expectativa se encuentran los fieles seguidores de Karol G y de Romeo Santos, luego de que los artistas realizaran varias publicaciones en las redes sociales anunciando una nueva colaboración musical que se estrenará este viernes 2 de febrero. Y en medio de esa campaña de expectativa, la estrella colombiana de la música urbana publicó un carrete fotográfico en su cuenta oficial de Instagram en la que el artista aparece posando muy atractiva sobre una cama con una luz tenue y utilizando un atractivo atuendo. Pese a que las fotos fueron muy bien recibidas por la gran mayoría de sus más de 58 millones de seguidores, a algunos al parecer no le gustaron mucho y hubo un mensaje que llamó la atención de Karol G y fue el que hizo un internauta quien afirmó que al parecer las fotografías se las había hecho el peor enemigo de la cantante pues según ella las instantáneas no le favorecen a Karol G pues se le ve la barriguita. La seguidora escribió Karol G vio el mensaje y tuvo que salir a responder a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que publicó un pantallazo del mensaje y le escribió un mensaje aclarando que las instantáneas se las tomó una de las mejores fotógrafas que había conocido. Luego agregó que si su barriga se ve así es porque así es y no buscaba que se viera diferente. Además recordó al seguidor que le regaló un perro caliente en uno de sus shows. Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así y la barriguita fue por un perro caliente que me regaló alguien en estos días en un show. Por último aclaró que hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio y le recomiendo a sus seguidores que nunca dejen que los comentarios como el que le hicieron a ella distorsionen la forma hermosa de cómo se ven y que destaquen lo que es real. Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son. Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero. Gracias de verdad a las personas que lo hacen. ¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal? Mmm, espero que no. Quieranse mucho pues, fue lo que agregó la artista. ¿Y ustedes qué piensan del comentario que hizo la seguidora y de la respuesta de Karol G? Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.